Salud nos ha dicho, le harás partícipe de todos tus bienes, que ha dicho pues él, si prometo, todo promete Salud, por ejemplo, todo, si prometo, en las buenas y en las malas, en salud y en la eternidad, en sequerza y en pobreza, si, si prometo, curate la vida. Salud. Ustedes han visto las caras de los esposos, ¿cómo están? El día del matrimonio, las fiestas del matrimonio, ¿por quién se ha inventado? Por las mujeres, no por los hombres. Vamos a hablar más adelante de aquello también. Entonces, creo que en un matrimonio no puede haber, esto es mío y esto es tuyo, no debe haber. Unidad económica, señores, si usted no hace eso, ya le dije, va a tener que visitarnos constantemente a la oficina. Acá se resuelve el marido, la mujer, unidad, tiene que juntarse, para que no se estén diciendo, un día que esto es mío, esto es tuyo. Algunas parejas todavía llegan a esto, préstame. ¿Me dice eso? Préstame de tu dinero, por favor, me ha faltado para mi capital, perdón. ¿Qué está haciendo con su matrimonio usted? Lo está destruyendo, autodestruyendo. No. Yo he tenido esos problemas, por eso hablo así. Hace años atrás, hasta cuando hemos comprado el primer coche que mi esposa sabe que eso le hemos cometido, este es mi coche, ya hija, le decía todavía con cariño, este es mi coche. Después de ahora, yo no tengo coche, me decía, usted lo compraré, se lo he comprado de un coche. Y este es tu coche. Y al final nos ha traído conflictos y decíamos, bueno, solo mi coche estamos manejando, se está suinando, se está gastando, y le ponemos un autococochie también. ¿Qué? ¿A dónde estamos mirando, hija de mi judía? No. Desde ese momento elegimos, nuestros coches, nuestra casa, nuestros hijos. Porque ahora, tu hijo me ha hecho de negar. ¿Se acuerdan de esas palabras? Tu hijo es el problema. Tu hija ha hecho esto. ¿Cómo que tu hija solita se ha hecho? ¿O usted no es el padre? ¿O lo duda? ¿Alguien le ha ayudado? ¿Qué nos pasa? Unidad económica, unidad. En el matrimonio ya no hay, esto es tuyo, esto es mío. Esto es nuestro. ¿Están de acuerdo? Nuestros hijos, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras cosas. Nuestros problemas. Nuestros problemas. Porque en el matrimonio es el único lugar donde falla la matemática. En matemáticas uno más uno es dos, en el matrimonio uno más uno es uno. Una sola carne, claro. Una sola carne en la noche quieren ser. Y en el día se han parado las cosas, no pues señores. Y a convencieros somos también algunos hombres. En la noche queremos ser. ¡Ay, mi amor! A pesar de todo, no quiero sentir tu cuerpo. Y en el día, tu vida, pues. Acá es mi vida. Por favor, no me toques. ¿Qué nos pasa? Estamos autodestruyéndonos. Por favor, tome en cuenta este concepto. La palabra matrimonio deriva del griego gamot, que significa unión de dos personas de diferentes sexos. Así que, matrimonio no se puede mencionar o decir a aquellas personas que se unen del mismo sexo. Varón y varón, con mujer y mujer, que se unen matrimonio. Por eso que los gays no hablan de matrimonio, no hablan de mi esposa, a ellos hablan de pareja simplemente. El homosexual o la lesbiania. Para ellos no hay matrimonio, porque matrimonio solamente es en diferentes sexos. Pero miren, escúchenme lo que voy a decir. Esta es mi posición. Porque yo tengo que tener una posición. Yo no creo en las opciones sexuales. Más bien que estoy luchando en contra de aquello. Hoy en día, la prensa, gobiernos, dicen, no, hay que respetar las diferencias sexuales. Hay que respetar a la gente. Hay que dejar a la gente, si quiere elegir un hombre a otro hombre, hay que respetar. Pero no, yo tengo una posición bíblica en este sentido. Yo no creo en que un dios haya creado a Adán y le ha dicho, ¿quieres ser Adán o Adana? Elegí tu opción sexual. Yo no creo en ese dios. O a su esposa, ¿quieres ser Eva o Evo? ¿Por qué se sigue? No, yo no creo en las opciones. Yo se ha creado varón y mujer y punto. Y el varón tiene que ser varón. Y la mujer es mujer y punto. Desde niño tenemos que enseñarle aquello. De que a un maravocito le tiene que gustar el sexo opuesto. A mí la gente me critica. Cuando a mi hijo, que es pequeño, y desde muy pequeñito todavía, le decía, cuando fuimos a un minibus, en algún lugar, ¿te gusta ese chiquitado? ¿Te gusta esa niña? Dice, primero, saludarle, dale la mano. ¿Sabes cómo la gente me mira y me solían decir algunas personas cuando caminábamos con alguien? ¿Cómo le vas a enseñar esas cosas? Desde tan chico a que le gusten las chicas. Entonces le enseñaré a que le gusten los chicos. ¿Eso tiene para el viejo? Prefiero que un día venga a mi casa y me diga, papi, quiero casarme con María. A que venga a mi casa y me diga, quiero casarme con Víctor, mi hijo. Ah, no, prefiero que desde niño le guste el sexo opuesto. Para que llegue a un verdadero matrimonio. ¿Qué es terapia? De griego, terapeia. Que significa tratamiento. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos haciendo tratamiento. Y las terapias, por supuesto, lo damos mucho mejor y a nivel individual en nuestra oficina. La gente nos llama, es decir, va a un espacio. Estoy viviendo bien. Yo no tengo problemas en el matrimonio. Qué bueno, usted va a venir entonces aquí para vivir mejor. Para aprender a vivir mejor, porque de eso se trata. Ahora, en cuanto a terapias se refiere, al hombre le gusta aconsejar, lo difícil es decidir con él. Por eso, fácilmente la gente no asiste a estos seminarios. Esto debía estar seventando el día de hoy, o no es cierto. Pero a la gente no le importa la familia. A la gente no le interesa la pareja. Es más, el hombre, no sé cuántos hombres, discúlpeme con todo esto que se lo digo, apenas la medida es de curso. Su mujer le ha tenido que tal vez hasta obligar de su hogar. Y esta noche, papito, vas a tener algo bueno, no sé. Porque sobre todo al hombre no le gusta que le aconseje. Uy, su machismo, no le gusta. ¿A mí qué le va a enseñar? Claro, después cuando están divorciando, ¿cómo vienen a llorar a los vecinos? Cuanto se le paga, con tal que me ayude. El primordio. Eso no es necesario. ¿Se da cuenta? Cómo todo su machismo se ha ido al suelo. ¿Qué más al respecto? Para dar consejo, entonces, necesitamos aprender a dar consejo. Si usted quiere convertirse en un consejero familiar, necesita aprender. Cursos, seminarios, una casera, tenemos licenciatura y maestría en consejería clínica. Si alguien quisiera estudiar, están todos por internet. Con nuestra fundación, certificamos para que sean consejeros. Usted viene, presenta su Cusiclum, no su Cidiclum, por supuesto. Porque algunos tienen tantos certificados y no hacen nada, no saben nada, es un Cidiclum simplemente, no es un Cusiclum, ¿no es cierto? Te tomemos en cuenta. Presenta aquello, lo valoramos y podemos certificarlo como un consejero profesional. Si alguien desea también aquello. Pero para eso usted necesita hacer estudios. ¿Cómo inventó Dios el matrimonio? Vayamos al manual. Génesis 2.18 Y dijo Jehová, Dios, no es bueno. Diga conmigo, no es bueno. No es bueno. ¿Qué cosa no es bueno, señores? He podido revisar en toda la Biblia, en todo el manual de Dios y lo único que he definido es en esa parte donde Dios dice que no es bueno. Porque todo lo demás que Dios ha creado es bueno. Y creó a los animales y vio a Dios que era bueno. Y creó tal cosa y vio a Dios que era bueno. ¿Y qué significa eso en el hebreo arcayo? Que ha sido creado con un propósito. Por eso que en la escuela no se ha enseñado mal, ¿cierto? Aquella situación cuando nos decían en primaria animales útiles y perjudiciales. ¿Se acuerdan? ¿Cómo que animal? O sea, que Dios ha creado. Tú vas a perjudicar a las dos humanas y tú vas a ser útil. Eso nos ha enseñado mal en la escuela. Lo único que sé es cuando ha creado los animales y vio a Dios que era bueno. No ha dicho que vio a Dios que algunos animales eran malos, perjudiciales. ¿Se da cuenta? Con un propósito. ¿Sabía que del cerebro del satón, por ejemplo, se saca las anestesias? ¿Por qué nos han enseñado que era perjudicial? Claro, de 100 horas se están descubriendo aquellas cosas. Yo ya tengo una posición en esto. Pero hay una cosa que es malo para Dios. Que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Ni soltero. Ni soltero. Es más, si hay soltero muy mayorcito, ¿Se acuerda esta frase? ¿Usted lo conoce? ¿Soltero maduro? No le conoce usted lo ha dicho. No es bueno. Así que nadie puede decir en esta tiza, yo estoy bien solo. Claro, está bien solo porque ya le han dañado. Es distinto. Hay gente que se queda sola y solo porque ha tenido grandes daños emocionales, sentimentales en su vida. ¿Sabe mi institución? ¿Cómo decía la gente? Yo tengo el don de continencia. Yo solo sabía que el don de continencia hay cuando uno se separa o cuando su congüe se ha muerto. Pero jóvenes decían, solteros, tengo el don de continencia. ¿Qué significa eso? Que no necesitaba estar con un hombre o con una mujer. Y los que decían que tenían el don de continencia, ya tenían 30, 35, 40 años, 45, y aquellos se han casado. Y les digo ahora, ¿Dónde está tu don de continencia? Es que no había tenido, ¿ves? ¿Se da cuenta? Es que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios piensa, le haré ayuda idónea. No dice ideona, dice idónea. ¿Y qué es idónea? Suficiente. En ese sentido, nuestras esposas para los hombres son suficientes. A ver, pígalo conmigo. Mi esposa es suficiente para mí. Así que no puede usted decir, esta mujer no me satisface. Me llamaron a las avias unos días atrás y me dijeron, ¿qué puedo hacer? Mi esposa es fría, perdón. ¿Cómo? Es fría, mi esposa. ¿Qué puedo hacer? Y así fríamente les respondí, no hay mujer fría, solamente mal calentada. Eso es verdad, dice aquí la señora. Suficiente es la manera que tenemos. Por tal razón, el hombre no tiene por qué estar buscando una tercera o segunda persona. Es que no me complace a la mujer. Usted es el problema. Se acuerdan que no hay mujer fría, solamente mal calentada. ¿De quién calienta? Pues la mujer sola se calienta. El hombre. Las relaciones sexuales, señores, se quieren por lo menos de unas dos horas. Hay que aprender el arte del enfriamiento, perdón, el arte del calentamiento y el enfriamiento. Para el calentamiento usted necesita media hora por lo menos y para el enfriamiento media hora, media hora. ¿Quieres que el sexo, señores, es un arte? No me complace. No, no, aquí dice idónea, suficiente y punto, es suficiente para todo. Es más, escuchen algo, los varones, debemos sacarnos ese mito de la cabeza. Una mujer bien calentada, usted no le aguante a esa mujer. Algunos dicen, mi mujer no me aguanta, si no calienta bien. Pero a ver, caliente bien, el arte del calentamiento, el enfriamiento, media hora, media hora, la relación, una hora y media mínimo, ustedes dicen. Si no tiene tiempo para eso, es mejor que no lo hagan, ¿cierto? Porque si no, si usted no prepara a esa mujer, la mujer se siente usada. Por eso las mujeres se quejan y dicen, mi marido solamente para eso me usa. Pero si usted aprende el arte del enfriamiento y el calentamiento, ella se va a sentir amada. ¿Qué bonito es eso? A ver, haga una prueba si es que nunca lo ha hecho y si es que lo ha hecho ya sabe de qué estoy hablando. Si es que lo ha hecho así, usted no aguante a esa mujer. Es más, algo más me voy a tener que decir, siendo muy extremista en este sentido, porque no creo en el hombre equilibrado. El equilibrio muchas veces nos lleva a ser mediocre, ese blanco o negro, punto. Caliente bien, a ver. No hay hombre en este planeta, a ti la creo yo en esto, que si sabe hacer bien las cosas, que aguante una mujer. Por eso dice aquí, suficiente, en todos sentidos, desde el sexo, suficiente. No hay excusa a la mujer. Si algún día su esposo va y le dice, no es que tú no eres suficiente mujer para mí. Usted dígale, ¿tú no sabes cantar bien? Le voy a ser sincero, ¿sabe por qué hablo así? Hace años atrás, ya he aprendido esto hace años. Le voy a decir a mi esposa, ¿por qué eres tan fría? Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué? ¿Vamos a tener una linda noche el día de hoy? Una bonita noche, depende, pues como caliente. Le he enseñado, pues por mí le he enseñado, y es que es mía, sin ser indirecta conmigo. Depende cómo, y el sexo comienza en la cocina. Se dice que el sexo comienza en la cocina. Vamos a ir hablando más todavía de eso. Tenemos un tema específico. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda bestia, a todos los cielos, y a todo ganado del campo, más para Adán, no se halló ayuda idónea para él. O sea que, tenía Adán trabajo. Esto vamos a explicarlo bien a la tarde, cómo saber con quién casar, y en qué momento. Aquí tenía trabajo. Tenía trabajo, pero todavía no tenía esposa. Pero algunos jóvenes no tienen ni trabajo y quieren tener esposa. ¿Cómo es eso? Su mal camino. Vamos a armar a la tarde, por supuesto. Entonces, si la Biblia dice, todo lo que está marcado en azul, no se halló ayuda, significa que se buscó una pareja para Adán. Y mire cómo me imagino que se buscó. fue a buscar, encontró a la cangura, quiso hacer corazoncitos, pero no era para él. Siguió buscando. Y sus corazones también con la cerra, y de alguna manera no compatibilizaban, porque no eran el uno para el otro. Una vez que siguió buscando, encontró a la girafa, y era muy alta para Adán, no podía dar ni siquiera un beso. Y al final de cuentas, cayó frustrado, se encontró con la gorila. No se halló ayuda para Adán. No se halló una ayuda idónea, suficiente para él. No era de su misma especie, si usted quiere. Entonces, Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán. ¿Por qué le hace dormir en la pregunta? Porque para una cirugía los varones, somos cobardes. Todos los hombres somos así, a no ser que no sea hombre. Para una inyección, ya, ya, ya está bien. Pero no se muevan, por favor. Para una cirugía somos cobardes los hombres. Como Dios que nos ha creado, ya sabe cómo somos, por eso le he hecho dormir, pues señores. Tenía que hacer una cirugía, sacarle una costilla. Le hizo que el sueño profundo sobre Adán, y mientras se dormía, tomó una de sus costillas. Por eso, señoras, mujeres, entiéndanos también a los hombres. Una gripe a los otros, nos manda a la cama, me voy a morir. Cuidado con el segundo, no te vas a traer más nadie. Ya estás documentando aún. Porque ya piensan que se va a morir, el hombre es un cobarde ante una enfermedad, mientras una mujer con una gripe sigue cocinando, sigue lavando, sigue teniendo a marido. Y todavía, lo que dicen las lunas, dicen, y eso es que no has parido un niño. Ese día, sin dar salud a un surmín, el hombre por una cuestióncita, piensa que se va a morir, y ya empieza a hacer sus recomendaciones. Aunque las recomendaciones te valen la pena. Un día, un amigo me dice, ¿cómo es injusto la vida? ¿Por qué, amigo? Tienes que disfrutar, esposa me dice, tienes que disfrutar. Su esposa dice, ¿qué le dice cada día? Mi amor, disfrutame ahora que estoy joven. Y es que le dice, ¿por qué le digo? Es que te sirven las mujeres, ¿en qué te basas? Cuando el marido se muere, viene el segundino, si no has disfrutado tú, a tu mujer y tus cosas, viene el segundo, disfruta tu casa, disfruta tu coche, disfruta tus cosas, disfruta tu mujer. Te sirven la vida, me dice. Y hay algo más todavía. ¿Qué le dice? La mujer tiende a darle al segundo lo que nunca le ha dado al primero. Triste se han puesto los hombres. Así que disfrute a su mujer. El sexo es para disfrutar, no es solamente para procrear. Aunque eso está en nuestra mente, no es para procrear, no es para disfrutar. Depende de usted, si en su casa hace un una fábrica de niños o un parque de diversiones. Depende de ustedes eso. Si lo hace un parque de diversiones, no va a estar fabricado hijos. Depende de usted. ¿Qué quiere hacer en su casa, en su matrimonio, en su hogar? Entonces, cuando hablamos de costillas, ¿qué mensaje nos da? Uno, literalmente el corazón masajea todo el día la costilla. Literalmente. Por eso creo que las mujeres han sido sacadas de la costilla del lado de izquierdo. Está el corazón aquí, cada día bombeando, está masajeando a la costilla. Esa es su actividad. ¿Cuál es nuestra labor como hombres? Cada día. A nuestro esposo, nuestra costilla, tenemos que estar masajeándola. ¿Cómo se masajea la costilla cada día? Le van a hacer fórmicas. Oye, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cada día tienes que masajear a tu costilla. Si no lo haces, otro lo va a hacer. Por eso la codicia tampoco es mala, dependiendo en qué sentido. La Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no es cierto? Pero a la tuya, tienes que codiciarla. Si no lo haces, está perdido usted. La codicia, por eso no está mala. Entonces, cada día. Por supuesto, aquí hay una historia en algunos hombres cuando masajean a la mujer, dicen que masajear, cada vez alto le están llamando, pero para controlarle. Ah, no, ahí se ve yo. Usted tiene que, si es que le llama del trabajo de algún lugar para masajear a su costilla, para decirle palabra bonita, porque las mujeres viven de palabras bonitas, ¿o no es así? De eso viven las mujeres, ¿no es cierto? ¿Se ve? Todas las mujeres saben eso. Ellas viven de palabras bonitas. Si eso les ha conquistado. Cada día, ¿qué hemos hecho los hombres? Bla, 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 bla. Los estudiantes en colegio me decían, las mujeres son difíciles. No, no hay mujeres difíciles, es decir, solamente marcha a la, bla. Otras mujeres me decían, los hombres son difíciles, oye, se hacen a los papitos. No, tampoco hay hombres difíciles, solamente marcha a la que cada. Porque al hombre todo le entra por los ojos, lo que le entra por los ojos, le cautiva, le conquista. A la mujer todo le entra por el oídos. Entonces, de eso viene una mujer, cada día, le hemos hablado, no hemos acordado. ¿Usted cómo ha conquistado? Su esposa, no. ¿Cómo ha conquistado? Hablando. Pues el hombre ha evolucionado, dice, o finalmente su labor del hombre es ser cazador. Ha evolucionado para ser cazador. Hasta ahí, tiene la habilidad de hablar. Pero después de eso, eso de conquistador, todo se acaba, se termina. Por eso ha evolucionado, dice el hombre, para ser cazador, pero no comunicador. Lo que las mujeres quieren, quieren que después del matrimonio, y el del matrimonio, sigan conquistándole él. Con palabras y con cegados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaba cuando éramos jóvenes? Día y noche, día y noche, les mentíamos a las mujeres. Día y noche. En las salidas, en las invitaciones. Llegábamos a la casa y seguía, en la puerta, de la novia. Ya, date, vamos a ir a tu casa, ya está, ya vamos bien. Llega a la casa, el muchacho, sube, el teléfono. Hola María, ya está durmiendo, sigue la conquista. Sigue la conquista, y la charla, y la charla. Eso no tiene que terminar. Y esas conquistas se terminaban, ¿sabe cómo? En comunicaciones estúpidas. ¿En qué sentido? Y a Pablo, colgada. No María, colgada tú primero. No te puedo dejar colgada. En una conversación de sanaturales, colgada tú primero. No, primero tú. No tú colgada. Ah, ya, esa vez, chao. Pasa dos minutos, trasera del teléfono. Hola, ¿por qué me colgaste? Todavía pasa esas cosas. Entonces, pero esa actividad que hacíamos de jóvenes durante el matrimonio, masajear a la costilla. Cada cuánto masajea, literalmente, el corazón a la costilla. Segundo a, segundo. Cada cuarto de los hombres tenemos que masajear a nuestras esposas. Segundo, lo hacemos y después queremos tener un matrimonio feliz. Después nos quejamos. Cada segundo, hombres, cada segundo hay que masajear a las esposas. Si estás en tu casa, no aproveché. Cada, cada momento ya no tiene por qué enojarse. Oye, mi amor, ¿qué es esto? Te vas a la habitación, y ahí te vas a... Cada segundo, minuto a minuto, de eso se trata. Si te vas al trabajo, tienes que llamarle, ya después, no para controlar, sino para masajear a tu costilla. hay algo más. Uno, la costilla es el hueso más firme. Por eso que el hombre ha sido hecho de tierra, de paso, la mujer de hueso. En lo sentimental, la mujer es más fuerte, más firme, ¿no es cierto? Ustedes han visto en las cantinas mujeres decepcionándose con un vaso de cerveza, a través de tristeza. No, hay más hombres, porque el hombre por su naturaleza es más débil, porque está hecho de tierra. La mujer no. Por eso que la mujer sabe edificar su casa. Depende también de una mujer si ese matrimonio se destruye. y por supuesto, Dios le va a juzgar al hombre porque él es la cabeza del hogar. Miren las funciones que tienen que cumplir ambos. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué le sacó de una costilla? ¿A qué le enseñaste? ¿A qué tengo ellos para oír que oír? ¿Por qué siempre de un lado, de un costado y no le sacó de la parte de la cabeza de un hueso de la cabeza o de un hueso de los pies? Para que ella no se crea superior a su marido y quiera pisotearle a él. No le sacó de la parte de los pies para que no sea pisoteada por el hombre. Le sacó justamente de un costado para que sea igual al hombre. Igualdad de oportunidades. Así que no tenemos por qué estar humillándonos unos a otros. Por eso le sacó de un costado específicamente. ¿Y por qué de debajo de los brazos? Porque el hombre lo que tiene que hacer es cuidar. Cuidar, hacerlas despetar. Usted sabe que el brazo y de las costillas. ¿Cierto? Esa es nuestra labor de los hombres. Usted no puede ser que a su mujer le dañe. Usted no puede ser que a su esposa le estén maltratando. Miren, le voy a mostrar un video en esta parte si usted me permite. Un video muy cortito. ¿Cómo permiten a algunos maridos que a su mujer le maltraten? Y usted va a ver y se va a dar cuenta que tiene un mensaje.